Ante la amenaza de expropiaciones de sus tierras, los habitantes de zonas rurales de Nicaragua se organizaron en el movimiento campesino para luchar contra intenciones estatales de despojarlos de sus entornos familiares. Después de siete años de ardua lucha, donde a través de marchas, plantones, a pesar de la represión, el asedio, los heridos, muertos que hemos tenido en el campo, no dejamos en ningún momento que se iniciara el famoso canal interoceánico, donde siempre pudimos ver que lo que querían era el robo de nuestras tierras, era el robo de nuestra soberanía, de nuestra dignidad, de nuestros lagos. Hoy más que nunca se puede decir de que estamos unidos y enfrascados en una lucha titánica, ahora en una lucha en contra de tanto asedio, persecución, muerte, hemos hecho muchos logros. Ahora ya no solo nosotros como movimiento campesino, sino con todo aquel pueblo autoconvocado, con todo el pueblo azul y blanco, donde estamos librando una batalla cívica, pacífica, pero activa, para la derogación, no solo para la derogación de la ley 840, sino para hacerle ver al mundo a como lo hemos hecho, de que estamos con un estado criminal. El movimiento campesino es uno de los principales organizaciones del país que cuenta con la mayor credibilidad en la ciudadanía. Como hemos cohesionado con la población, hemos estado a la par del pueblo, a la par del azul y blanco, a la par de los jóvenes, a la par de tantos y tantos exiliados, tantos miles y miles de exiliados. Seguimos unidos al pueblo, seguimos unidos, donde haya justicia, libertad, democracia, no vamos a ceder en ese espacio, vamos a seguir luchando hasta que en Nicaragua toda se pueda lograr también derrogar y hacer que se cumpla la constitución, hacer sobre todo que se cumpla nuestra constitución. Marcos Medina, Noticias 12.